Amigos, en esta parte vamos a recibir acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 vía Skype desde Managua, Nicaragua, a Ana Margarita Vigile, ya es miembro del Movimiento Renovador Sandinista y una de las activistas de oposición que recientemente se ha visto asediada y perseguida por funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Bienvenida, Ana Margarita. Hola, mi favor, con esta oportunidad, este espacio. Cuéntenos, hemos visto en la prensa internacional un informe en donde dice que usted ha sido también en estos momentos víctima de amenazas y de persecución. Sí, realmente en Nicaragua desde hace algunos meses y sobre todo desde hace algunas semanas distintos archivistas, comunicadores y familiares de víctimas han sido objeto de acoso y acecho por oficiales de policía, tanto un informe como vestidumbre y parte comunitaria. Estamos viviendo una nueva etapa en la restricción en Nicaragua, es una etapa de acoso absoluto en la instauración de un régimen policía. Una persecución en su contra, ¿se puede hablar o en contra de todos los que se están en estos momentos oponiendo al gobierno del presidente Daniel Ortega? Sí, un caso aislado. Ayer precisamente que estábamos demorando el 70 aniversario de la declaración aniversaria de derechos humanos, escuchaba yo los testimonios de familiares, padres y madres de muchos asesinados por el régimen que contaban cómo frente a sus casas había votos y había votos de la policía nacional y también de oficiales que decidí acercándole. No es una excepción, aún un poco especial para mí porque también eran más de los que normalmente me persiguen, había muchos en la calle detrás mío. Pero, como te digo, no es la excepción. Es la norma frente a activistas, frente a comunicadores y frente a familiares de distinto. Hemos tenido en las últimas semanas un acoso permanente contra los medios de comunicación independientes, contra distintos activistas en distintas partes del país y, como te decía, contra los familiares de frentes políticos asesinados por la dictadura. Porque Daniel Ortega, mi hermano, mi situación, lo que él quería, él tiene semanas tratando de tener una idea de que está todo normal, pero lo ha ponido, lo ha ponido, porque cada vez, hay que, en relación a cada vez, que cada vez, que todos, que todos, que todos, que todos, la demanda por justicia y democracia, a darle un 30 cada vez más a nivel nacional, definitivamente, y a nivel instituto. Ana Margarita, también estábamos viendo informaciones que hablan de que, supuestamente, los presos políticos en las cárceles en estos momentos van a irse a una huelga de hambre para las fechas de Navidad y de fin de año. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo han dicho ellos? ¿Cómo han hecho pública esta información? La situación política es muy crítica. Sabemos de denuncias de tortura, de malos tratos, pero además, en el tema de la comida, ha habido una constante denuncia de que se están poniendo metales pesados y vidrios en las comidas. Es decir, hay una tortura permanente, hay un abuso de poder con los presos políticos que siguen firmes, que desde adentro han logrado sacar algunas cartas, diciéndonos nosotros que sigamos firmes y así lo vamos a hacer, demandando justicia y verdad para el país. Y bueno, ellos nos motivan, ellos nos inspiran y por ello seguiremos luchando. Fíjese, también hay el último reporte que se está manejando a nivel económico en Nicaragua, es la salida de bancos norteamericanos que van a cerrar sus operaciones. Esto es parte también de las sanciones que viene imponiendo el gobierno de los Estados Unidos a el gobierno de Daniel Ortega. El gobierno corrupto, lavador del dinero que está usando, el dinero que le llega para la corrupción, es normal, se comienza en sanciones en contra de este gobierno y es normal que quienes quieran preservar su capital, no a un medio de sus fondos. Y sin lugar a uno, ahora lo está llevando a pique, está llevando a pique a este país, por su intransigencia, por sus violaciones, a derechos humanos, por su responsabilidad. Y por eso se tiene que ir y por eso estamos claros que se va a ir. Bueno, muchas gracias Ana Margarita. Vamos a estar pendientes y esperamos que también cese este asedio y persecución de los que están siendo víctimas ustedes como opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega. Muchas gracias. Se estarán cuando Daniel Ortega se vaya y aquí vamos a seguir en la lucha hasta que eso suceda. Muchas gracias. Ana Margarita Vigil, ella es miembro del movimiento renovador sandirista, conversando con nosotros desde Managua, Nicaragua vía Sky. Y...